En Píxeles, más que todo nos destinamos en la venta de artículos para el hogar, telefónica también, puede encontrar desde Justin para PC, Justin para Play, Play 2, Play 3, Play 4, auriculares de todo tipo, telefonía en general, de todas las marcas, tenemos también un plan canje que se llama, en el cual nosotros recibimos su teléfono en parte de pago, para que luego, por ejemplo, usted traiga su usado, nosotros nos encargamos de tasarlo al mejor precio, para que a usted le sea más simple, podamos descontar el teléfono nuevo y la diferencia con tarjeta de crédito o efectiva, dependiendo... Bueno, una promoción que está andando muy bien, ¿no? Porque la gente puede canjear su celular, pero uno nuevo. Exactamente, maestra, exactamente, por lo menos hasta ahora nos ha ido muy bien con esa promo, así que, bueno, mucha gente nos hicimos conocidos gracias a eso, por ejemplo. Por ejemplo, para gamers también absolutamente todo, ¿no? Para gamers sí, manejamos mayormente la línea Redragon, en general, por ejemplo, pero para gamers de todo tipo, al igual que para hablantes. Para hablantes del que venga va a encontrar, chiquito, grande, mediano... Y ahí también la gama es amplísima, lo veíamos, ¿no? Exactamente, sí, 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 así mismo. De todo lo que pueda ofrecerle, le voy a ofrecer cámaras de seguridad, fundas, relojes inteligentes también. Bueno, que están de mucha moda, contame de los relojes también. Bueno, por ejemplo, maestro, en relojes inteligentes tenemos Mi Band 5, Mi Band 6, tenemos una gama que es mediana, por ejemplo, en M5, que están muy baratos, son de los mismos del Mi Band 5, están muy, muy lindos, tienen todos los mismos formatos. Tenemos Imilab, tenemos como más formales, en Smartwatch, por ejemplo, que esos también están saliendo bastante y, bueno, a la gente le viene conveniente. Contame, porque también vemos bicicletas, ¿no? También tenemos bicicletas, maestro, por ejemplo, las que tengo son Explorer, Explorer, yo dado 29, esas, por ejemplo, tienen freno disco, son 21 velocidades y están en promo, por ejemplo, en 54.500, por esta semana las puedo dejar en 52. Nosotros tratamos de brindarle todo lo que podemos a la gente y, bueno, si es en descuentos, mejor. Bueno, ¿y planes de pago, financiación? Con tarjetas, por ejemplo, tenés ahora 12, ahora 18, con tarjeta naranja X, hasta el 24, nos está dando 18 cuotas también en una promo, así que está muy, muy buena. Lo que necesiten se pueden llegar y las pueden llevar a su gusto. O sea que es el momento de comprar por la financiación que se está ofreciendo, ¿no? Exactamente, exactamente, maestro. Así que, bueno, esperamos a la audición, la esperamos a todos, todos los días. Estamos de 10 a 2 de la tarde y de 5 a 9. Bueno, recordamos la dirección aquí en pleno centro de la falda, ¿no? Exactamente, maestro, entre la avenida Edén al 195, al lado de la Lapana, o si no, en Punto Edén. Bueno, todos invitados a descubrir esta nueva opción, Pixels en la falda. Exactamente, maestro, Pixels en la falda.